Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 16 de Pokémon Espada, en el cual nos encontramos en el pueblo del primer gimnasio. Aquí estamos en la ruta 4 y en Pueblo Olluelo, pero tenemos que ir a la ruta 5. Antes de ir a la ruta 5 voy a hacer varias cosas. La primera de ellas es, que aparte de que he ordenado las cajas del PC, por lo tanto no voy a tardar mucho en encontrar lo que busco. Varias cosas. Fuera de cámara he buscado y me han aparecido los saplings y sí que aparecen en forma de interrogación en la ruta 5. De todas maneras tengo que revisarlos, porque no me ha salido exactamente la naturaleza que busco, porque no sé si son más atacantes físicos o especiales. Pero ambas naturalezas son malas si es atacante físico. Si fuera atacante especial, que le baje el ataque y la defensa especial podría valer. Pero aún no lo puedo tener, porque en este caso solo aprende refugio e impresionar y no tengo el objeto para evolucionarlo. También me ha tocado este Roselia por intercambio mágico, que lo podría utilizar para el gimnasio, porque hasta el nivel 25 me hacen caso. La otra opción sería entrenar a Goss y Flor hasta el nivel 20 y evolucionarlo a Eldegos. Aparte también de Toxel y Jumper para el siguiente gimnasio. Como veis, como dije, las 31 cajas. Y estos dos Pokémon, Lleopard no, pero tanto Nidkid como Combi son para hacer intercambios mágicos que haré uno ahora durante el episodio. A ver si tenemos suerte y nos toca algo. Tenemos la Lotería ID, que por eso hago los intercambios, para intentar tener unas posibilidades, lo que pasa que ya jugué en su momento. Y también tenemos los Poké encargos. Que teníamos este de las telas multiusos, que lo hemos completado. Y vamos a poner a hacer a los Pokémon más encargos. Aquí vienen Miao, Ibi y Zizaún de Galar. Ahí está, muy bien. Han vuelto del encargo, parece que lo han hecho muy bien. Han recibido muchísimos puntos de experiencia por haber hecho muy buen trabajo. 1261. El cliente no podía estar más satisfecho, sigue así. Y Zizaún tiene algo, que es una bolsa de pan de molde por haber hecho muy buen trabajo. Enhorabuena. Tus clientes están tan impresionados que se ha corrido la voz y te han llegado más encargos. Bien, tenemos ahora Asador el Atracón. Que necesita Pokémon de tipo dragón para ayudar con las preparaciones de sus platos. La razón es un secreto. Son necesarios hasta 4 Pokémon. Solo tengo 2 Pokémon de tipo dragón, así que no la puedo hacer. De momento solo tengo 2 Pokémon de tipo dragón. Huerto o Yuelo. A ningún Pokémon se le da mejor el cuidado de las plantas que a los de tipo planta. Esta sí que me pide 4 Pokémon de tipo planta. Así que... Vamos a la caja, evidentemente, de Pokémon de tipo planta. Y... A excepción de... Confirmamos uno. Badiou. Que por cierto es de incursión. Y este mismo. Aunque podría haber enviado los Apple también y que fueran... De hecho... Bueno, vamos. Da igual, envío a estos y ya está. Enviar... La alegría de la huerta. Muchísimo tiempo. El máximo me parece que son 24 horas. Exactamente. Luego, poderes mentales para elaborar telas. De Yeshteter. Nos gustaría utilizar el ingenio de los Pokémon de tipo psíquico para mejorar la textura de nuestras telas. ¿Algún interesado? Tengo, creo, 4 Pokémon de tipo psíquico. Sí. Así que... Lo puedo hacer. De hecho, vamos a enviar a este. A Ralts. Muna. Y Gubath, mismamente. Enviar. Muchísimo tiempo. Y finalmente... Queda inspección de seguridad. Algún Pokémon de tipo eléctrico nos puede echar un cable. Necesitan 3 Pokémon de tipo eléctrico. Si yo voy a la caja de Pokémon de tipo eléctrico. Tengo Pokémon de sobra. Y por cierto, también me ha conseguido un Toxel por intercambio mágico. Aparte de Amorpeco. Pikachu. Y vamos a enviar a Amorpeco. Y vamos a enviar a Amorpeco. Lo de platos de 10 no lo puedo hacer por el hecho de que... No tengo suficientes Pokémon de tipo dragón. No por otra cosa. Bien. 24 horas para hacer cada encargo. Y ahora, como he dicho, vamos a activar... El intercambio mágico... Durante el episodio. Y vamos a avanzar porque recordemos que nos teníamos que enfrentar a Paul. Que abre con normalmente Gulu. La oveja. Intercambio mágico. Volvamos a la caja. Y vamos a intercambiar... A... A Nidkit. Es el Ipar también... Ha venido de intercambio mágico. Buscando jugadores para realizar un intercambio. Y ahí está buscando. Mientras nosotros podemos seguir avanzando... Por la historia. Y esto... Creo que sé cómo hacer el tema del... Monolito. Ya se ha hecho el intercambio, de todas maneras. Primero hay que ir aquí. Planta. Planta. Luego... 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 Aquí... A agua... Luego... 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 Después... Hay que ir aquí. No. Este no, perdón. Me equivocado. No es el de siniestro. No es el de siniestro. Sino que... Ahora adentro y salgo... Hay que ir a ese después, al de fuego. Es... Agua planta fuego. Luego... Ruta 5... Me imagino que al salir y al entrar... Se vuelve a reiniciar. Si no, ya lo haré en otro momento. He visto que estaba parpadeando la raíz de energía, así que la recojo. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Es... Este de aquí... Planta... Ahora vamos a... El agua... No sé si por hacerlo dos veces... Se rompe o no. Si no me sale, ya lo miraré en otro momento. Y veré cómo se hace. Correctamente. Bueno, para evitar... Que sirve, nos ponemos... La bici y ya está. Bueno, pues... No sé si ahora hay que ir al de siniestro... O no. O es que como lo he hecho dos veces, a lo mejor... Se ha hecho mal. Voy a hablar con la niña por si acaso... Y si no, ya nos vamos... Hacia adelante. Planta... Pues no lo sé. Lo revisaré y veré a ver si lo puedo hacer. En principio era planta... Agua y fuego. Cuando... Un panchan... Nos envían por... Intercambio. Y como tiene mote, pues no lo voy a mantener. Si no tuviera mote o tuviera nombre... No, esto no. Vamos a confirmarlo... Lo ponemos de nuevo... Y tendré que revisar el tema de los monolitos... Porque te van un objeto si lo... Realizas bien. No se puede pasar a través de ellos. Vamos... Bueno, vámonos... Ya, sí, pues si no... No acabo el episodio... Sin salir de aquí. Y quiero avanzar un poco. Por cierto, ya se ha completado el intercambio. Ahora después veremos a ver... Al final del episodio... Que ha venido a cambio de panchan. Vámonos directamente... Sin... Tal y como está el equipo. A luchar contra Paul. Ahora que los dos somos aspirantes... Con la medalla planta... Es hora de entrenar... Como si no hubiera mañana. Pues nada... Vamos a luchar. El entrenador Paul te desafía. Saca a Gulu. Efectivamente iba a sacar primero a Gulu. Vamos, Toxel. Te necesitas experiencia. A ver a qué nivel está ese Gulu. Toxel... Mofflete estático. Soy veneno... Así que la doble patada... No me hace mucho daño. Mofflete estático... No le quita mucho... Pero lo paraliza. Y ahora... Ácido. Que... Le quita muchísimo más... Y al estar paralizado Gulu... No debería haber... Muchos problemas... Rizo defensa... Que pasa... Solo va a tener... No... No uses pociones... Como estaba diciendo... Va a tener solo tres Pokémon durante bastante tiempo... No sé si tres ácidos son suficientes o no... Ahí, ahí va a estar... Perfecto... Si no utiliza ninguna poción... Se acabó... Kukulu por lo menos... Nivel 23 para Jumper y... Para Drizelle... Cuidado... Que no pueden subir a más de... El 24... Ojo... Que no pueden subir a más de... Que no pueden subir a más de... Se acabó... De vez... Que no hay ningún link de la moda... En reality... Sí, es la evolución de Scarbull. Hasta que me aprendan los nombres. Aguanta. Otra vez lo de la compatibilidad de tipos. Doble patada. Hidropulso. Sube Gulu al 22, Sisyprede al 22 y Toxer al 19. Iba a intentar ganar con Corbiscaid. Vamos de nuevo con Toxel. O si no, ya veremos. A ver, primero Toxel y Moffet estático y luego ya... Vamos viendo. Ahí está Corbiscaid. Nerviosismo, no podemos tomar vallas. Moffet estático. Picoteo. Para no ser muy eficaz, quita bastante. Ya le hemos reducido una de las armas que tiene ese Corbiscaid, que es la velocidad. Frente a este Toxel, de momento, ácido. Le quita más o menos lo mismo con ácido que con Moffet estático. Si se queda un turno paralizado, o dos, estaría bien. Porque no sé si de dos ácidos cae, yo creo que sí. Aunque me haya bajado la defensa, debería aguantar el picotazo Toxel. Y este ácido debería debilitar a Corbiscaid. Ahí está. Nivel 23 para nuestro Corbiscaid. Y vencemos al entrenador Paul. ¿Cómo es posible que seas más fuerte que yo, si ambos tenemos la medalla planta? Porque yo llevo 6 Pokémon en el equipo 2-3, a lo mejor. ¿Por qué están a más nivel? Has mejorado mucho. Yo no pienso quedarme atrás. Un revivir. Venga, nos espera Cathy. La idea es de gimnasio de tipo agua. No me digas. No lo sabía. Eh, aquí aparece un Pokémon. Sí. Como por ejemplo un Eldegoss volando. Que podría capturar y no tendría que entrenar al... Increíble. Un golpe crítico. Si no, no me mataba. Lo voy a intentar capturar. Y así lo puedo llevar al gimnasio. Si en caso de que vea que... Se complica mucho. Chispa. Ya eres más rápido. Así que no hace falta que bajes. Lo que le ha quitado. Lo que le ha quitado. Moflete estático. Moflete estático. Cannon. Cuánto cumpliría los requisitos. De no sobrepasar el nivel del gimnasio. Hoja afilada. Mordisco. Yo creo que en este rango lo puedo capturar. Vamos con la Super. No. Hoja afilada voy a cambiar. Porque no le está... Quitando prácticamente vida. Y aquí tenemos... La habilidad de Jumper. Que recoge las Pokéball. Al menos una de ellas. Es por Agodón. El Degos está paralizado. Y el golpe cabeza por lo menos parece que le quita algo más. Como no baja ya la velocidad lo suficientemente con Pelusa. Pues la sigue bajando con... Es por Agodón. Lo vemos con la Super. A ver qué tal. Dos. No. Canto. Otra Super. A ver si... Quiere entrar en la Pokéball ya. En serio. Pensaba que se quedaba. Vamos a ver si se atrapa ya. Estás paralizado. Ya está. El Degos ha atrapado. Los dos de ustedes Degos se han registrado en la Pokédex. Pokémon adorno a algodón. Las semillas que tiene entre la pelusa son muy nutritivas. Arrastrado por el viento devuelve la vitalidad a la flora y a otros Pokémon. Que se transfiera al PC. Espero que no haya más. Que aún me queda ruta. Está de broma, ¿verdad? Vale. Me queda ruta pero podemos... Dejarla de momento. Y llegar a Pueblo Amura. Y ahí tenemos el Estadio. A ver. Vamos primero a curar. El equipo ha recuperado la energía. Espera volver a vernos. De momento solo tienen las Supers. No tienen nada más, evidentemente. Hasta que no consigamos otra medalla. Y me imagino que irán desbloqueando las cosas. No es una exageración decir que Galar ha prosperado gracias al presidente Rose. Me hace ir a ver a los Pokémon que trae la gente. ¿Por qué el fenómeno de Dinamax solo existe en Galar? Ni la profesora Magnolia lo sabe. A ver. Para este gimnasio. Ya nos han dicho que es de tipo agua. Así que... El de Ghost. Toxel, Jumper. Y yo creo que con estos tres Pokémon lo puedo combatir. Bueno. Para no arriesgarnos vamos a llevar también al... Roselia que nos han enviado. Ya que lo tenemos. Golu se queda aquí. Con... Siciplede. Y... Llevamos a Roselia. Para... En este caso intentar luchar. En el gimnasio. Lo lamento. Pero el señor presidente está muy atardeado ahora mismo. Y no puede atenderles. Les agradecemos su apoyo. Pero hagan el favor de retirarse. O les agradecemos su apoyo. Bueno, vale. Hasta luego, guapetón. Esperad, chicas. Yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras. Os doy hasta mi tarjeta de la liga Pokémon. Firmada, si queréis. Oli. Oli, Olivia. ¿No te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente? Y tú, en cambio, las despachas como si fueran un incordio. Tendrías que ser un poco más amable. Tendrías que ser un poco más amable. Me niego. Y tú, en cambio, lo que has crecido desde que te entregué aquel Pokémon hace unos años. Ya eres todo un hombre. Incluso me atrevería a decir que te veo capacitado de superar el desafío de los gimnasios. Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen, la verdad. No le defraudaré, señor. Prometo honrar la confianza que ha depositado en mí. Y ahora sí, me disculpa. Y llegamos nosotros. Mira, aquí estás. Precisamente de ti estaba hablando. Tengo muchas ganas de ver de que eres capaz, ¿sabes? Al fin y al cabo cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón. No es que el patrocinio era la recomendación, supuestamente, pero bueno. Oye, acaba de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas. ¿Vas a enfrentarte a Katy, no? Pues si logras hacerte con su medalla, te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor. Señor presidente, no deberíamos entretenernos. De acuerdo, pues esfuérzate y recuerda mi lema. Todo por galar. El señor Rose ha reservado mesa en el espigón. Procura no tardar mucho en obtener esa medalla. No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar. Pues... No sé qué le voy a hacer esperar porque mi idea era ir al gimnasio, pero... Eso va a ser en el próximo vídeo. Antes de finalizar este vamos a ver el intercambio. A ver qué ha salido. Y una vez se complete el intercambio, finalizaremos el vídeo. Mirad lo que viene y no lo tengo. Un Impiri. Aunque con otro nombre. Pero bueno. Al menos se va a registrar en la Pokédex. Pokémon siniestroada. Con el fin de revivirteazarse. Inhala por la nariz la energía negativa que desprenden tanto personas como Pokémon cuando están descontentos. Así que... Absorbe la energía negativa. Bueno, más que nada la inhala. Pues nada. Un nuevo Pokémon para la Pokédex. Y yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis saber si os ha gustado. Favoritos y os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. O en otros vídeos del canal. Adiós.